Nosotros estamos ponderando, ¿no es cierto?, asistencia, ¿no es? Sí. Entonces, yo considero, yo, 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 solo yo, quiero que ustedes también hablen o opinen, yo considero que la asistencia para que valga tenemos que estar todos en las mismas condiciones. Y cuando me refiero a todas las mismas condiciones, quiero, o sea, si, por ejemplo, si Brian, Rolly, Johnny, Katerine prenden su cámara, lo mismo deberían hacer los demás, ¿no? O estoy exagerando. No sé, ¿qué opinan, qué dicen? Por parte mía, está bien, ingeniero, yo no tengo ningún problema. Brian. Gracias, Brian. Rolly, estaba queriendo hablar usted, pero está sin audio. Yo opino que sí, ingeniero. ¿José María? Correcto, ingeniero, igual. Pero, excepcionarlo, digamos, es que no puede por algún motivo o equimotivo. Como, por ejemplo, Juan Gabriel, digamos, o sea, yo, yo esto lo planteo, digamos, para que un poco, este, entre todos nosotros como parte de este grupo que se llama, este, economía, de la materia de economía general, grupo, ¿qué grupo es? Z1. Grupo Z1. Bueno, sepamos quién es quién y un poquito vamos, este, identificándonos, pues, ¿no? Es una, es una sugerencia, digamos. Sí, sería una buena opción, ingeniero. Y así, de esa manera, saber quién es quién, digamos, ¿no? Y estemos un poco más, este, en confianza para poder, este, intercambiar opiniones. Porque, por ejemplo, digamos, a ver, yo les, yo les, yo les digo esto, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros y compañeras que no prenden su cámara y cuando le pedimos participación, mudos, ¿no? Calladitos en siete idiomas, ¿no, eh? Entonces, yo no sé, digamos, si, si están o no están, digamos, ¿no? Pero cuando sí, este, decimos el nombre tomando la asistencia, este, están, digamos, ¿no? Entonces, no sé, pues, estoy muy susceptible, digamos, ¿no? Muy sensible con este tema. Es el COVID. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo anda Jesús? Bien. Creo que sí está bien, pero se debería entender a veces algunos compañeros que no pueden, ¿no? Con excepciones, ¿no? Pero deberían también ellos avisar. Ya. Perfecto, Jesús. ¿Qué dice María Jesús? Siguiendo con la línea de los Jesús. Me parece bien, ingeniero, porque es precisamente para que usted supervise que estemos atendiendo también. Sí, digamos, ¿no? También. Ok. Bien. Entonces, por favor, todos prender sus camaritas, ¿ya? Y los que no puedan, bueno, es comprensible, digamos, ¿no? Siempre y cuando haya algún tipo de justificativo. ¿No, Micaela? ¿Es así o no es así, Micaela? Creo que sí, ingeniero. Ok. Perfecto. Bien. Entremos a la tareita. ¿Cuál era la tarea que teníamos que revisar hoy día? ¿Sobre qué era la tarea? Factores. Factores de producción. Los factores de producción. ¿Y por qué dimos la tarea de factores de producción? No, yo sé que ustedes la tienen en la punta de la lengua la respuesta del por qué tenemos que analizar los factores de producción. ¿Por qué ahora, por qué habla sobre economía también? Ya. También. ¿Qué más? ¿Por qué habla sobre los bienes? O sea, ¿quién afectan en los bienes? Porque habla acerca cómo afectan a los bienes. Ya. Perfecto. ¿Y qué tienen que ver los bienes aquí? Bueno, en los factores de producción, ahí interviene el capital, la tierra. El trabajo, lo que es la tecnología. Entonces, para hacer un bien, ahí está como que los pasos, digamos. Ok. Guerra, capital y todo eso. Lo que influye. Ya. ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué tenemos que abordar nosotros los factores de producción o tenemos que tocar los factores de producción? ¿Qué hablamos la clase anterior? A ver, vamos un poquito recordando, haciendo memoria. ¿Qué hablamos la clase anterior? Así es, Cristian. Lo puede pronunciar. Lo puede comentar. Perfecto. Bien, bien. ¿Qué eran los actos económicos? Adelante, con confianza que estamos aquí justamente para poder aprender. No hay problema. Tranquilo. ¿Qué eran los actos económicos para todos? Perfecto. Vamos bien, Rolly. Vamos bien. ¿Los demás? La producción de productos, ingeniero, para satisfacer la necesidad del hombre. Exactamente, bien. Andrea Heredia, la veo pensativa, Andrea Heredia. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Lo mismo, Andrea. ¿Qué era un acto económico? Bien. Bien, perfecto. Salido, gracias. Ok. Hemos dicho que el acto económico es aquella acción que el hombre realiza de manera consciente para poder satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Es una acción que el hombre realiza de manera individual, ¿ya? Cuando nosotros hablamos acerca del acto económico, entonces nos enfrentamos de manera individual al problema económico. Y cuando hablamos del problema económico, nosotros entonces tenemos que hacer sí o sí referencia a tres interrogantes muy importantes, ¿no? que están íntimamente relacionados con la producción. ¿Y qué era la producción? ¿Qué era la producción? Mariela Rojas. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Mariela, ¿qué era la producción? ¿Es el nivel socioeconómico? Es la transformación de la materia prima. Es el nivel socioeconómico de la sociedad. La transformación de la materia prima. Exactamente. Por medio del trabajo, ¿no es cierto? Esa es la producción. Es que como resultado nos da un producto terminado denominado bien o servicio, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de producción, nosotros tenemos que hablar o hacer hincapié acerca de todos aquellos factores que intervienen en el proceso productivo. Y de acuerdo a lo que ustedes han podido investigar y lo que he estado revisando en las tareitas, ¿no? Ustedes identifican cuáles son los factores de producción. Por esa razón es que nosotros hablamos acerca de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Andrea Álvarez. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Son tierra, trabajo, capital y tecnología. Perfecto, Andrea. Johnny, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cuáles son los factores de producción, Johnny? Tierra, tecnología y trabajo. Ok, perfecto. Vamos bien. Mariel Canedo, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Lo mismo, Mariel. ¿Cuáles son los factores de producción? Capital, tecnología, tierra y el trabajo. Perfecto. Ok, bien. ¿Alguien me puede comentar? Yulisa, ¿me puede comentar uno de esos factores que usted entendió o cómo lo entendió? Cualquiera. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. El trabajo, digamos, es el tiempo que las personas deciden a la producción. De esta forma pueden ser las horas de trabajo físico de un agricultor a las horas de estudio de un investigador. Ya, ok. La capital. Gracias. Uno, está bien. Uno, está bien. Gracias. Raúl. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, ingeniero. Lo mismo, Raúl. Un factor de producción que a usted más se le haya grabado en la cabecita, ¿me puede comentar? Para mí sería el de la tecnología, ¿no? Ya que habla sobre los avances tecnológicos que necesitamos, ¿no? Para poder producir. Ok, perfecto. ¿Qué es la tecnología, compañeros y compañeras? ¿Qué era la tecnología? ¿Puede ser esto aquello que nos facilita en el trabajo? Puede ser. ¿Qué más? Son máquinas que ayudan o que facilitan al trabajo, ya sea de una empresa o de una casa víctima. ¿Ya? ¿Qué más? Son herramientas, más que todo. ¿Ya? En palabras sencillas, ¿qué es la tecnología? La aplicación de la ciencia. A ver, primero, 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 primero uno, después, después lo demás. Vamos, primero uno. La tecnología logra hacer cosas que el hombre no, no puede hacer a, a simple fuerza, digamos. Ya, la tecnología logra cosas que el hombre no puede hacer a simple fuerza, ya. En términos más sencillos. Alguien por ahí está opinando. Adelante. La aplicación de la ciencia, problema. También es válido, José Milton. ¿Qué más? Reducir el esfuerzo físico de las personas a través de maquinaria más avanzada. Ya, también reducir el esfuerzo físico, también. En términos sencillos, sencillos, a ver. ¿Cuál es la definición de tecnología que yo les di? Nos hace la cosa más fácil. Exactamente. Lo hace más sencillo las cosas. Exactamente. Eso es tecnología, jóvenes. Buscar, ya, la forma de hacer mucho más fácil las cosas para los seres humanos o las personas. Esa es la tecnología. Ok, perfecto. Bien, vamos bien. Raimundo, un factor de producción que se le recuerde en la cabecita, a ver. ¿Hizo la tarea? ¿Está sin audio, Raimundo? Sí, sí. Sí, 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 sí. Un factor de producción que se le recuerde en la cabecita, a ver, Raimundo. Tierra. ¿Qué es la tierra? Muy importante. La tierra. ¿Qué concepto de tierra? ¿Como factor de producción? A ver. Es, sería lo más importante para la producción. Ahí empieza, digamos, todo lo que sería para la producción. Entiendo. Ok, perfecto. Bien. Bien. Muy cordial. Muy importante. Gracias. Ok. Bien. Nosotros, a través de la tarea hemos podido investigar que existen cuatro factores de producción, ¿no es cierto?, que nos enseñan la bibliografía. Tierra, trabajo, capital y ustedes dicen tecnología. Pero resulta que la bibliografía también nos dice que en realidad los factores de producción son cinco. Tierra, trabajo, capital, conocimiento y organización o factor empresa. ¿Alguien investigó esos últimos dos? Totalmente diferentes a los otros cuatro. Factor empresa sí, pero conocimiento no. Factor empresa sí, pero conocimiento no. Ya, perfecto. No hay problema. En realidad, el factor conocimiento está íntimamente ligado o casado con el factor tecnología. ¿Ya? Bien. Avancemos de a poquito, rapidito, para que nos vamos a ver el partido. ¿Les parece? Perfecto, mi hermano. Ya. Vamos con el factor tierra. ¿Qué es el factor productivo tierra? ¿Qué es el factor productivo tierra? ¿Ya? Los materiales. Perfecto. Todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en un proceso de producción para poder generar ingresos, ¿no es cierto? Tenemos los recursos renovables y los no renovables. ¿Cuáles pueden ser los recursos renovables? Perfecto, bien, Rolly. Hablando de petróleo y gas natural, ¿han visto noticias económicas últimamente referidas al gas y al petróleo? Estoy seguro que no. Bueno, agárrense de las manos o agárrense donde puedan para que no se queden de espalda. Organismos internacionales se han puesto como meta que hasta el año 2050 ningún país en el mundo sea emisor de CO2, es decir, residuos en el aire que contaminen a la atmósfera, ¿no? Entonces, y para poder evitar, digamos, esa emisión de contaminación a la atmósfera, es que se van a prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas en todos los países del mundo. Y se va a optar por producir energías alternativas. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Bien para los que tienen tecnología. Bien para los que tienen conocimiento. Pero nosotros simplemente vivimos del factor producción tierra, es decir, extraer simplemente los recursos naturales. Por lo tanto, para nosotros desde el punto de vista económico va a estar complicado. Por eso les decía que se agarren de donde puedan, porque desde el punto de vista económico Bolivia se va a ver afectado desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos productos terminados, simplemente somos un país que exporta, que vende materia prima. Nada más. Es así, ¿no? O no es así. Por lo tanto, hasta el 2050, ustedes tienen que ser ingenieros industriales que produzcan algún valor, algún producto con valor agregado, que no sea extraído de la naturaleza. ¿Qué sé yo? Una venta de algún servicio, creaciones de software, es decir, hay que buscar la forma de generar, digamos, tecnología aquí en el país. Pero no desde el punto de vista extractivista, simplemente explotar materia prima. Ok, bien. Entonces, ese es el factor trabajo tierra, ¿ya? El uso de todos los recursos naturales para poder producir algún bien o servicio que nos genere ganancia, ¿ya? ¿Qué es el factor productivo trabajo? ¿A qué se refiere? ¿Qué es el tiempo que las personas dedican a la producción? De nuevo, por favor, Edson. Adelante, Edson. De nuevo, por favor. ¿Qué es el tiempo que las personas dedican a la producción? Ya, perfecto. Ok. Darlene, estaba hablando también. Adelante, Darlene. Es el esfuerzo humano, físico y mental. Es el esfuerzo humano, físico y mental. Perfecto. También. Ok. ¿Alguien más? La actividad que analiza a una persona durante el proceso productivo. También. Sí. Específicamente está mejor. Podríamos agregar también que la tecnología emplea tiempo ahí en el trabajo. También, sí. El tiempo también viene a ser de una forma indirecta, ¿no es cierto? Parte de un insumo, digamos, ¿no? O dentro del proceso productivo. Ok. El trabajo es la actividad humana, ¿no es cierto? Mediante la cual se transforman y adaptan a la producción los seres humanos. Nosotros, para poder adaptarnos, ¿no es cierto?, a lo que vienen a ser las actividades en una empresa, necesitamos también tener cierto tipo de motivación, ¿no? Y el factor trabajo se remunera a través del salario, ¿ya? Para el factor trabajo, para el factor productivo trabajo. Tenemos nosotros dentro de este factor también una clasificación, ¿no? El trabajo intelectual o mano de obra calificada y el trabajo manual o también a veces llamado mano de obra no calificada. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Perfecto. Bien. Continuemos. Bien. Otro factor productivo importante viene a ser también el capital. ¿Qué es el capital? Ojo, el capital, no la capital. El capital. La inversión que se invierte en la empresa. Los recursos económicos que se invierten en el proceso productivo, ¿no es cierto? ¿El capital también tiene algún tipo de clasificación? Es capital de trabajo y el capital fijo. Capital de trabajo y capital fijo. ¿Qué es el capital de trabajo y qué es el capital fijo? El de trabajo es el monto del capital que se usa a diario. ¿Ya? ¿Y el capital fijo? ¿Y el capital fijo? ¿Y el capital fijo ingeniero es lo que ya está, digamos, en la empresa? Ya sea una máquina, un software o algo así. O sea, es algo que tiene la empresa. Bien. Ustedes el próximo semestre van a llevar una materia que se llama contabilidad. ¿Ya? Y en esa materia ustedes van a aprender, bueno, depende con quién lleven también, pues, ¿no? Van a aprender, digamos, qué es el capital y cómo está conformado el capital. Nosotros, cuando hablamos de capital, generalmente, lo primero que se nos viene a la cabecita es los recursos económicos que ponen los empresarios para poder echar a funcionar o echar a andar la empresa. ¿Ya? Eso viene a ser el recurso, el factor productivo capital. ¿Ya? Todos aquellos recursos económicos que ponen los empresarios o accionistas para que la empresa pueda funcionar. Y se divide en dos. Capital fijo. ¿Y el otro cuál era? Capital de trabajo, ¿no es cierto? El capital de trabajo viene a ser esa parte del dinero invertido en materiales, en insumos, en materias primas. ¿Ya? Ese es el capital de trabajo. Y el capital fijo viene a ser la adquisición de todo aquel equipamiento que nos va a durar, digamos, o va a tener larga vida de duración en la empresa. ¿Ya? Y tiene un periodo de vida útil. Generalmente, las maquinarias o los equipos tienen una vida útil de más de cinco años. ¿Ya? Por eso es capital fijo. Porque eso tarda, digamos, en deshacerse la empresa de ese tipo de inversión. Ok. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora, nos toca ver, digamos, dos factores productivos que ustedes lo manejan, pero no se recuerdan. El factor productivo conocimiento y el factor productivo organización o empresa. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, ¿ya? No estamos refiriendo específicamente a lo que es innovación de tecnología. Por eso es que yo casi todas las clasescitas les hago a ustedes hincapié, ¿no es cierto? O les pregunto, ¿qué es la tecnología? No sé si se han dado cuenta, digamos, casi todas las clases estoy preguntando lo mismo. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Y la tecnología no es, en términos sencillos, es simplemente buscar la forma de hacer más fáciles las cosas, más llevaderas las cosas. Por eso es que yo le ponía el ejemplo del celular a la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces, para que nosotros podamos innovar tecnología, primero tenemos que conocer, tenemos que saber. Entonces, el factor productivo tecnología depende básicamente del conocimiento, ¿ya? Porque si yo no sé, yo no conozco, entonces, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí. Entonces, el factor productivo conocimiento ya está íntimamente ligado a la tecnología. Por ejemplo, yo sé que nosotros no somos expertos, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a suponer, o vamos a hacer por lógica, digamos, ¿no? ¿Cómo han ido mejorando los celulares desde que aparecieron hasta nuestros tiempos? ¿Quiénes son los artífices? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Ah? Me imagino, me imagino, ¿no es cierto? Que deben ser profesionales que manejan electrónica, deben ser profesionales que manejan software, ¿no es cierto? Deben ser profesionales que manejan también hardware, ¿no? Y deben ser profesionales que manejan, no sé, pues, tal vez, ¿qué puede ser? ¿Qué más puede ser? Sistemas operativos, ¿no? Y dentro de los sistemas operativos vienen los sistemas lógicos, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido mejorando, digamos, cómo han ido mejorando los celulares desde que aparecieron hasta nuestras épocas? ¿No es cierto? Han sufrido cambios trascendentales. Y para que esos cambios se puedan ver, se puedan observar, digamos, ¿no? Esos profesionales o esos inventores han tenido que saber, han tenido que conocer cómo es el funcionamiento de esos dispositivos para ir mejorándolo. ¿No es cierto? ¿Es así o no es así? Así tiene que ser o así ha tenido que ser. ¿Sí? Ok. Entonces, vuelvo a repetir. La tecnología es parte del factor productivo conocimiento. ¿Ya? Y entremos al último factor que viene a ser el factor empresa. Este factor tal vez es el último factor en incorporarse, digamos, al proceso productivo. No se tenía en cuenta. ¿Y en qué consiste, digamos, el factor organización o empresa? Cuando nosotros hablamos de una empresa, decimos que una empresa es una organización. ¿Por qué una empresa es una organización? Porque una empresa, ¿no es cierto?, está compuesta por diferentes áreas en las cuales se ejecutan actividades. Esas áreas ejecutan actividades comunes y esas actividades comunes permiten conseguir un objetivo. Pero dentro de esas áreas, para poder ejecutar las actividades, existen normas, existen procedimientos que hay que seguir, ¿no? Existen reglas que hay que cumplir. Entonces, eso es parte de la organización. Por lo tanto, cada empresa, a través de estos métodos o a través de estos procedimientos, ya va mejorando, digamos, todo el tiempo su productividad. En otras palabras, el cómo lo hacen las empresas permite todo el tiempo especializarse cada vez más de tal manera de que se optimice el uso de recursos. Y cuando hablamos de optimizar el uso de recursos, queremos decir, o nos estamos refiriendo a que todos los recursos que maneja una empresa tienen que manejarse de manera eficiente. Es decir, no se pueden malgastar, no se pueden desperdiciar, no se pueden desechar, ¿ya? Entonces, el factor empresa se refiere específicamente al cómo trabajan las empresas, desde el punto de vista de sus procedimientos, desde el punto de vista de sus normas, desde el punto de vista de sus sistemas que tienen para poder realizar sus actividades, de tal manera que no desechen o no desperdicien recursos. Entonces, ¿me dejo entender? Medio-medio, ¿no? Con esas caritas desde medio-medio. Ya. Les explico específicamente cuál es, de manera práctica, el factor empresa u organización. Cuando nosotros hablamos de organización, tratamos de ilustrar o hacer entender que todo tiene que estar organizado, ¿no? Todo tiene que estar en su lugar, todo tiene que tener un orden. ¿No es? Así es, ¿no es? Entonces, para que nosotros podamos aprender o entender, mejor dicho, el factor productivo, organización o empresa, vamos a poner de ejemplo dos empresas. ¿Cuál quieren? ¿En qué rubro quieren? ¿Comida? Agrícola. Agrícola. ¿Cuál? No, comida, hagámoslo. Agrícola es un tema medio que no manejamos mucho, digamos, pero comida sí lo vivimos todo el tiempo, digamos. ¿Ya? ¿Les parece? Claro, señor, estoy bien. Ya. ¿Ustedes han ido a comer hamburguesas alguna vez a Luisín? Pollo. Pollo. ¿Ya? ¿Está bien? Pollo. Ya, pollo. Han ido a comer pollo a Luisín, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ok, ya, perfecto. ¿Ustedes han ido a comer pollo a KFC? Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre Luisín y KFC? ¿Me pueden comentar? ¿Qué? ¿Qué tiene la pura de papas? La marca. Casi, casi 20. Ya, esos son aspectos muy notorios, digamos, ¿no? Ya. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos específicamente al servicio. ¿Cómo es Luisín y cómo es KFC? La presentación, ingeniero. La presentación. ¿Qué más? Autocervi. Autocervi. ¿Qué más? Publicidad. Sí, digamos, aunque yo nunca he visto publicidad de Luisín, la verdad, le soy sincero. Se escucha más de KFC que de Luisín. Bien. Los combos. Ya, está bien, perfecto. Para que se entienda, el factor empresa tiene que ver, como les dije hace un momento, con los procedimientos, ¿ya? El cómo lo hacen las empresas, su organización, de tal manera que no se desperdicien los recursos. Y aquí vamos con el factor empresa. Cuando nosotros vamos a Luisín, ¿no es cierto? Nosotros agarramos y pagamos, ¿no? Por un pollo. ¿No? Y nos dan un tiquecito y nos sentamos con el tiquecito. Tiene que venir el mesero a llevarse el tiquecito. Nos pregunta qué tipo de empresa queremos y nos dice, ¿va a tardar o no va a tardar? A veces no nos dice nada, ¿no ves? Y se van. Después empieza a traernos que los cubiertos, que las salsas y de último el pollo, ¿no? A veces el mesero está ahí, digamos, con unas normas higiénicas que deja mucho que desear, digamos. ¿No ves? A veces. Otras veces está bien bañadito, digamos. Entonces, desde el punto de vista de los métodos y procedimientos que tiene Luisín, estamos medio que regular, digamos. ¿No ves? Pero ese es su método, ¿ya? Esa es su organización. Ese es su factor empresa de Luisín. Bien. Ahora vámonos a KFC. ¿Cómo es KFC desde que entramos? ¿No es cierto? Limpieza, aire acondicionado, ¿no? Hacemos la colita y nos dan una serie de opciones para poder escoger, ¿no? Claro que lo feo es el precio, digamos. Ya cuando nos dicen, la cuenta es tanto, dice que nos caemos de espalda. Pero no importa. Y ahí nos hacen esperar no más de 15 minutos y nos entregan todo nuestro pedido para poder nosotros o sentarnos a poder consumir el producto. Pero todo tiene una presentación casi impecable, ¿no? Higiénicamente presentable. Nosotros en ningún momento, digamos, vemos a las personas que sirven, todos, digamos, cumpliendo las mismas medidas higiénicas de manera igualitaria. ¿No ve? Se ve, ¿no ve? Cuando nos sirven ahí, están con sus pañoletas en la cabeza, con guantes y todo. La persona que cobra no tiene que ver absolutamente nada en la servida del producto. ¿No ve? Entonces, ese es su factor organización o su factor empresa de KFC. ¿Cuál consideran ustedes que es mejor? Dependiendo de la economía. No en precio. No en precio. ¿Qué empresa aplica mejor el factor? Exactamente. KFC. Exactamente. No estamos yendo al precio ni al gusto del producto, sino que estamos yendo a hacer, digamos, una comparación del factor de calidad empresa, del factor organización que aplican, digamos, dos empresas similares en nuestro medio. Entonces, ese es un factor productivo que en este momento, digamos, se está incorporando, ¿ya? Y las empresas se están encargando cada vez de especializarse mucho más para poder ser más eficiente en el uso de sus recursos. ¿Me dejo entender? Sí, claro. Facilingo, ¿no? Facilingo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, dice Caterin. Bien, entonces, estamos todos entendiendo cuáles son y qué son los factores de producción, ¿no es cierto? Bien, estos son algunos de los elementos que intervienen en nuestra ciencia llamada economía, ¿ya? El día miércoles, por favor, les pido a todos, ¿ya? A todos que asistan a clases porque este miércoles ya armamos los grupos. Ahora sí. ¿Ya? Es más, ya ustedes saben quiénes son quiénes y ustedes vayan viendo con quiénes y entre quiénes trabajar, digamos, ¿ya? ¿Cuántos inscritos tenemos en la materia? ¿Alguien sabe? Creo que algo de 60, si no me equivoco. Ahora sí, lo vamos a ver en la lista. Creo que somos más. Ingeniero, pero yo... Ingeniero, pero yo diría mejor que sería que usted lo... Este, lo elija a los grupos. No, Juan Gabriel. En esa parte tienen que ser ustedes. Les explico por qué. Yo no lo he conocido muy bien. Les explico por qué. A ver, ¿qué tal que yo, digamos, 58, dice mi tocayo? Vamos a verificar ahorita. ¿Qué tal, digamos, de que yo haga un grupo de puras mujeres, digamos, ¿no? Yo al azar, yo digo, fulana, mengana, sultana y perengana. Y resulta que ni una de las cinco se traga, digamos, o se lleva bien, digamos, ¿no? Entonces, ¿será que ese grupo va a poder avanzar? Imposible, ¿no? Sí, también que lo elijan nosotros. Entonces, por eso prefiero que ustedes vean quiénes son quiénes para poder trabajar, ¿ya? Bueno, pero eso lo discutimos el día miércoles, ¿ya? ¿Les tomo la lista? Sí, ingeniero. ¿Y cómo vamos? ¿Ya? Hay que hacerle barra a Martín. Estaba con COVID, creo, dijo. No sabía que ibas a decir eso. Es mentira eso, dice. No te hiciste falta. De la banca nomás. ¿Será verdad o será mentira? ¿Cómo será, no? Supuestamente el padre de Martín desmintió eso. Hoy día salieron los rumores que desmintieron eso, que no están con COVID. Ah, ya. Hay para que salgan bien los paraguayos. Ok, bien. No está en la alineación. Clarín, ¿cómo va a ser? Tranquilos, no se preocupen. Tenemos 15 minutos para poder llegar a la alineación. Rápido, vamos. Alanés Caterine. Presente. Álvarez, Paula Andrea. Presente. Edson Arias. Presente. Iván Bacana. Iván. Cadiz, Camila. Presente, ingeniero. Camila. Mariel Canedo. Sí. Jesús David Cari. Presente. Carrasco Matías. Castro Carvalorina. Presente. Gustavo Cordero. Presente, ingeniero. Juan Gabriel. Presente, ingeniero. María Jesús Cortés. Presente, ingeniero. Yulisa Cruz. Presente. Guéllar Raúl. Presente, ingeniero. Cindy Estefany. Cindy Estefany Rivero Pacheco. Espejo José María. Presente, ingeniero. Fernández, ingeniero. Flores Daniel. Presente. Víctor Fabián. José Milton Gómez. Presente. Rivaldo González presente Andrea Heredia presente Ingeniero Hinojosa José Luis presente Ingeniero Brian Huanca presente Ingeniero Alexander Iriarte presente Ingeniero Eduardo Janco presente Ingeniero Nicole Justiniano presente Ingeniero Brian Leaños Reinaldo Mamani Flores Mariscal Julián José Daniel Méndez Rodrigo Mercado presente Ingeniero Rodrigo estoy calladito Rodrigo ahora ¿no? no ha dicho nada Sí Ingeniero estaba escuchando ok Yajaira Moyo Presente Ingeniero Montaño Ana Gabriela Micaela Montero presente Ingeniero Moira Morales Diego Morón Darley Núñez Darley Núñez presente Ingeniero Farid Núñez presente Ingeniero presente Ingeniero ok Juan Manuel Oropesa Marcelo Panoso presente Ingeniero Junior Parra Presente Ingeniero Noemí Cielito presente Ingeniero Cielito lindo la canción mexicana Daniel Flores perdón Daniel Pedriel Daniel Pedriel perdón Daniel Pedriel Beldenia Cristian Pinker Quesada Giselle Quiroz Carla presente Ingeniero Rodrigo Rada presente Ingeniero Cristian Rivera presente Ronald Rivera presente Yajaira Robles presente Reymundo Rojas presente Mariela Rojas presente Ingeniero Leslie Saavedra Rosángela Renzo presente Darwin Camilo Severich Daniel Alejandro Solís Fernando Sotelo presente Ingeniero Orlando Tapia presente Ingeniero Enorio José Luis Rolly Trujillo Johan Cabargas presente Denilson presente presente Ingeniero presente Diego Villagómez presente Ingeniero Miguel Ángel Villagómez presente Ingeniero Nicolás Zambrana Nicolás Zambrana presente Ingeniero Araceli Segarra presente Ingeniero Johnny Zurita Johnny Zurita Presidente Ingeniero y Jorge Luis Zurita que nunca aparece alguien que no haya nombrado todos están ¿no? ¿sí? ok bien jóvenes un gusto de verlos nos vemos el día miércoles Dios mediante ya y que gane Bolivia y que gane Bolivia gracias Ingeniero Ingeniero se cuidan se cuidan se cuidan en miércoles en miércoles y que • lo hagués en miércoles un millió de esas y las las cosas las